Yo no me rendiré, no me envaneceré No me preocuparé si estás aquí Y es que a tu lado es donde quiero estar No quiero estar solo ni un segundo más Y amarte, amarte siempre más y más Y amarte sin medida más y más En ti solo confiaré En ti, aunque en la prueba esté tu mano Me sostendrá A ti mi voz elevaré A ti mi Dios yo cantaré Y guárdame, quiero verte Susténtame, quiero verte Susténtame, sándame, quiero verte Mi día a día y en mi caminar Solo en tus brazos yo quiero andar Solo adorarte Aleluya Y exaltarte Mi adoración Es para ti Jehová Y amarte, amarte siempre más y más Y amarte sin medida más y más En ti solo confiaré En ti, aunque en la prueba esté tu mano Me sostendrá A ti mi voz elevaré A ti mi Dios yo cantaré Y guárgame, quiero verte Susténtame, quiero verte Sáname, quiero verte Conocí a mi Dios Un amor tan real Que yo no puedo expresar Con solo palabras Cuando hay dolor O aflicción Es cuando la enfermedad Me quiere agobiar Se siente ahí su mano Su calor Se siente su presencia Su bendición Se preocupa por mí Se preocupa por mí Dios, te amo Permíteme Permíteme cantarte En todo tiempo Mi Señor Permíteme adorarte Aún en medio del dolor Que mi canción demuestre Que estoy vivo Que estoy vivo solo por ti Y pase lo que pase Siempre te amaré En su dulce amor Aprendí a cantar Aprendí a cantar Aprendí a adorar Con toda mi alma Siempre cantaré Siempre cantaré Y te serviré Y mis canciones serán Solo para él Solo para él Y siento tu presencia Aprendí a tu amor Cuando yo te canto Te siento Dios Solo a ti seguiré Solo a ti cantaré Hasta el fin de mis días Permíteme cantarte Permíteme cantarte En todo tiempo Mi Señor Permíteme adorarte Aún en medio del dolor Que mi canción demuestre Que estoy vivo Solo por ti Y pase lo que pase Siempre te amaré Que mi canción demuestra Permíteme cantarte Permíteme cantarte Permíteme adorarte Permíteme decir De siempre Mi Dios Dios Te amo Gracias a todos Decidí por ti y a tu amor me afeché Escuché tu voz y me enamoré Cuando ya por mí no podía caminar Llegaste y con misericordia me levantaste Me decidí por ti y en tu amor me creí Te conoces y no me alejé Conocerte fue lo mejor para mí Y aquí seguiré mirándote Hasta que quieras tú te miraré Hasta que quieras tú te amaré Tú eres Dios para mí Imposible no hay si estás aquí Ven lléname de tu amor, de tu poder y abrázame Me decidí por ti y yo quiero ser fiel No te quiero fallar, ayúdame Tú me dijiste a mí, yo te llevo en mis manos Ay sosténme tan fuerte, quiero seguir a tu lado Y hasta que quieras tú te miraré Y hasta que quieras tú te miraré Tú eres Dios para mí 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 Y abrázame Y abrázame Tú eres Dios para mí Solo tú Y solo tú No encuentro valor No hay motivo Ni razón Si tu presencia no está conmigo Y yo no sé a dónde voy Por eso llévame en tus brazos Ay, deja que mi alma te alabe Se propicia a mí en esta hora Por eso llévame en tus brazos Quiereme Que mi corazón te amo Quiero amarte de verdad Quiero sentirte una vez más Cuando mi pasión por ti sea tan fuerte Que tenga que rendirme a ti Que pueda yo postrarme en ti Que pueda decirte mi Cristo Quédate conmigo No encuentro valor No hay motivo ni razón Si tu presencia no está conmigo Y yo no sé a dónde voy Por eso llévame en tus brazos Ay, deja que mi alma te alabe Yo sé propicio a mí en esta hora Por eso llévame en tus brazos Quédeme Por eso llévame en tus brazos Que mi corazón te alabe Por eso llévame en tus brazos Oh, fiel Tú has sido fiel Por lo tanto Tú me has sostenido Mi confianza está en Él Es mi rey Es mi rey, mi dios, mi todo Él es mi amigo Seguiré en tu amor Seguiré en tu luz Y que no se apague Tu llama en mi corazón Nunca olvidaré jamás De tu grande favor Para con mi vida Y a tus pies se entregó Tu paz me das Tu amor también Y quiero darte siempre lo mejor Jesús Fiel Tú has sido fiel Por lo tanto Me has sostenido Mi confianza está en Él Es mi rey, mi dios, mi todo Él es mi amigo Seguiré en tu amor Seguiré en tu luz Y que no se apague Tu llama en mi corazón Nunca olvidaré jamás De tu grande favor Para con mi vida Y a tus pies se entregó Tu paz me das Tu amor también Y quiero darte siempre lo mejor Jesús Jesús Seguiré en tu amor Seguiré en tu amor Seguiré en tu luz Seguiré en tu luz Y que no se apague Tu llama en mi corazón Nunca olvidaré jamás Nunca olvidaré jamás De tu grande favor Para con mi vida Y a tus pies se entregó Tu paz me das Tu paz me das Tu amor también Y quiero darte siempre lo mejor Tu paz me das Tu amor también Y quiero darte siempre lo mejor Jesús 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 Seguiré en tu amor Por siempre y yo Nunca olvidaré Sé que has hecho en mi favor Cuán agradecido estoy por ti Cuán agradecido estoy por ti Cuán agradecido estoy por ti Esta noche Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Y si si Nos vamos a gozar Levanten la manos todos Con mucha alegría todos si si Nos vamos a gozar Si si Nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Palmeando las manos todos, con mucha alegría a todos, palmeando las manos todos, con mucha alegría a todos Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y sí, 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 sí Levanten las manos todos con mucha alegría, todos levanten las manos todos con mucha alegría y gozo Y sí, 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 Vamos a gozar, vamos a gozar Decirá derramar perfume grato solamente a ti Y cuál aroma que cubre todo Recibe hoy mi ofrenda de alabanza a Dios Te necesito tanto Y estar lejos de ti Y ya no quiero más Otra cosa sé Si no solo adorar y así permanecer Te necesito tanto Y estar lejos de ti Te necesito tanto Y ya no quiero más Solamente a ti Y cuál aroma que cubre todo Te necesito tanto Y estar lejos de ti Si no solo adorar y así permanecer Te necesito tanto Te necesito tanto Y estar lejos de ti Y ya no quiero más Otra cosa sé Si no solo adorar y así permanecer Te necesito tanto Te necesito tanto Si no solo adorar y así permanecer Te necesito tanto Y ya no quiero más Qué hermosa es tu presencia Es donde quiero estar Día a día más te anhelo Quiero tu rostro encontrar Levanto mis manos a ti En señal de gratitud Porque tú me amaste Y me miraste Sin importar quién soy Levanto mis manos a ti Porque tú eres mi Señor Solo pido tu gracia Pido tu ilusión Dame tu bendición Oh cuán hermoso fue Ese encuentro contigo Señor Oh cuán hermoso eres Caminar contigo Señor Lo mejor en mi vida eres tú Lo mejor en mi casa eres tú Lo mejor en la iglesia eres tú Para mí lo mejor eres tú No conmigo No conmigo No conmigo Señor Señor En mi vida Tú has sido Todo en mí Jesús En mi vida Tú has sido Para mí El sustento El aliento Mi refugio En todo momento El sustento El aliento Mi refugio En todo momento Señor En mi vida Tú has sido Todo en mí Jesús Jesús En mi vida Tú has sido Para mí El sustento El sustento El aliento Mi refugio En todo momento El sustento El aliento Mi refugio En todo momento El aliento Señor Con tu fuego Con tu fuego Quiero amarte Y confiar Y vivir Para ti Quiero amarte Quiero amarte Y confiar Y vivir Para ti Tú estás Tú estás Conmigo Camino Yo contigo Tú estás Conmigo Camino Yo contigo Con tu fuego Majestad Honor Y gloria A ti Señor Majestad Honor Y gloria A ti Señor Majestad, honor y gloria a ti Señor Majestad, honor y gloria a ti Señor Siento que te amo Porque pienso mucho en ti Siento que te amo Porque cuando en ti me inspiro el corazón se precipita Siento que te amo Porque en cada palpitar una lágrima hay que brotar De mis ojos que te ven aún sin mirar Siento que te amo Derribado ante tu altar Siento que te anhelo Más que a tu bendición Yo siento que te anhelo Y si tú estás conmigo hasta el aire Que no me importa Siento que te anhelo Y anhelo tus palabras, tu aliento y tu voz Tu consejo y hasta tu corrección Siento que te anhelo Te anhelo Te anhelo mi Señor Si pudiera encerrar en estas cuatro letras Todo el sentimiento Todo el sentimiento que brota de mi corazón Seguramente no hallaría las palabras adecuadas Por el oclusión Por el oclusal del pensamiento La asfixia emulsionada Que me deja estatizado y sin resueño Y no quiero hacer más nada Sino solamente mirarte Y que tus ojos escudriñen las profundidades De esta pasión tan insondable Que brota de lo más profundo de mi ser Es cuando entonces consigo El tan anhelado reposo Y me haces entender Que no hay un más Más allá de ti Que mi destino eres tú Que te amo con frenesí Pusiste escolor a mis noches Sinfonía a mis pensamientos Belleza a mis quebrantos Y nunca terminaré de entender Por qué Por qué yo Siento como estoy Yo siento que te amo Porque pienso mucho en ti Siento que te amo Porque cuando en ti me inspiro El corazón se precipita Siento que te amo Porque en cada palpitar Una lágrima hay que brotar De mis ojos que te ven Aun sin mirar Siento que te amo Derribado ante tu altar Derribado ante tus pies Jesús Jesús Tú siempre has sido Para mí Mi más grande motivo Mi más grande motivo Tú me encontraste afligido Me ayudaste Cuando yo estaba perdido Para adorarte Para adorarte aquí estoy Para adorarte con amor Para adorarte oh mi Dios Siento que te amo Siento que te amane Supre a mi amor Lo queставля da Y restauración Como lo hiciste desde mi corazón Y de bendición Restauración Como lo hiciste desde el día en que yo Te entregué mi corazón Jesús Tú siempre has sido Para mí mi más grande motivo Jesús Tú me encontraste afligido Y me ayudaste cuando yo estaba perdido Para adorarte aquí estoy Para adorarte Con amor Para adorarte Mi Señor Sustenta mi fe Hazme saber Que solo tus fuerzas Me mantendrán fiel Sustenta mi fe Y hazme saber Que tus fuerzas Que tus fuerzas Serán como ayer Te bendición Y restauración Como lo hiciste desde mi corazón Y de bendición Y restauración Como lo hiciste desde el día en que yo Te entregué Te entregué mi corazón 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 Gracias por ver el video.